En estos momentos, Estados Unidos afronta un repunte de contagios por coronavirus. Los hospitales en los estados de Florida, Texas, Arizona y California se quedan sin camas de unidades de cuidados intensivos a medida que los casos de coronavirus continúan aumentando. La realidad es que el aumento de los nuevos casos está complicando todo el panorama. Aquí en Miami tenemos que regresar a la página 1. El plan de reapertura que se impuso en mayo ha fallado y como bien lo decías, todo esto se está reflejando en una crisis hospitalaria que no solamente en este estado, sino que en muchos otros, como por ejemplo en Texas, está provocando un drama fenomenal. Mientras esto sucede, el Congreso de Estados Unidos recibió este martes la notificación de que el presidente Donald Trump retiró al país oficialmente de la Organización Mundial de la Salud, OMS por sus siglas. Así lo anunció el senador Bob Menéndez a través de su cuenta de Twitter. El legislador demócrata de Nueva Jersey se mostró crítico con la respuesta del mandatario al brote del nuevo coronavirus en el país y tildó la decisión de caótica e incoherente. Por su parte, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, el doctor Anthony Fauci, advirtió el lunes que Estados Unidos todavía está hasta las rodillas en la primera ola de la pandemia. En menos de dos semanas, el número de nuevos casos de contagio en el país se duplicó y alcanzó números récords. Acorralado por una pandemia que crece y no cede por su tardía respuesta desde el inicio, el magnate presidente ve su reelección en peligro. La economía no prospera y la vuelta temprana e irresponsable a la normalidad le juega una mala pasada que conspira contra una reelección que se ve cada día más lejos. La pandemia de coronavirus no tiene partido político, ni credo, no tiene raza, ni sexo. Aunque sus estragos lo sufren mayoritariamente las comunidades latinas y afrodescendientes, las encuestas lo sitúan cada vez más lejos de los que apuestan por la salud y la vida. Desde la redacción internacional, Irma Shelton Tassé.